Libro guía santillana, todos, todos saquen su libro guía santillana. Hermana, y a mí nos gusta ver Ladybug. ¿Puedo ir al baño? Sí. Oigan. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que era una exposición oral? ¿Quién recuerda que era una exposición? Amigos. Bueno, recuerdo compañeros cuando, cuando estábamos con Missouri, hicimos una exposición. ¿Quién era una exposición? Recuerda que una exposición es presentar frente a un público, o sea, frente a sus compañeros. Un público pequeño que no estuvo toda la gente del mundo ahí. Ajá, frente a un público, ya sea pequeño o grande, puede ser. Estaba pequeño, ahí nomás te van a... Ok, entonces ustedes van a presentar un tema. Pero, oigan, ¿qué tienen que hacer antes de exponer? Antes de... Practicar. ¿Qué tienen que hacer? Buscar información. Buscar información sobre su tema. Tienen que estar súper preparados. Buscar información y luego la tienes que estudiar y luego cuando... Y exponerla. Entonces, antes de hacer una exposición, ustedes tienen que buscar información. Y tienen que estar bien preparados al momento de exponer. ¿Por qué? ¿Qué pasa que alguien les hace preguntas y ustedes no sepan contestar? ¿Alguien le ha pasado eso en el mundo o qué? ¿Alguien le ha pasado algo? Ok. Vámonos todos a la página 138. Véjenme, pongo en la pantalla el libro. Ahí está. En la página 138. En la página 138. 138. Página 138. Página 138. Que vamos a seguir hablando sobre la exposición oral. Le van a poner fecha corta. Hoy estamos a 3 de febrero del 2021. 3 de febrero del 2021. 138. 138. Ok. Ahí está. Vamos a hablar sobre la exposición. ¿Qué fue lo que estábamos hablando? Que para... Antes de exponer, tienes que estar preparado, buscar información sobre tu tema. Y la vas a exponer ante un grupo. Vas a explicar tu tema frente a un grupo. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, vamos a contestar el número uno. Esta va para... A ver, déjame decir las instrucciones. Relaciona cada niño con su fuente de investigación conforme al tema elegido. Ok. Ahí hay tres niños y a cada niño le tocó exponer un tema. Del lado derecho hay tres imágenes. En la página 138. Hay tres imágenes. Un número y un... Un qué, un qué y un qué. ¿Mande? Era un uno y un qué. Un uno, un tres y un ocho. 138. Ok. Hay tres niños ahí del lado izquierdo. A cada niño le tocó exponer un tema. Del lado derecho hay tres imágenes. Cada imagen es una fuente de información. ¿Qué quiere decir? De dónde el niño puede buscar información. Y lo vamos a relacionar con la información o con la fuente de información que le sirva a cada niño. El primer libro dice la granja. Yo creo que si dice la granja, ha de tratar ese libro de animales, ¿verdad? Porque dice la granja. Yo creo. La segunda dice historia de México, que es el segundo libro. Y el tercero es una computadora. Vamos a relacionar a cada niño con la fuente de información. El primer niño... Y también estaba Alexa. Se llama Juan. Aquí está. Este niño se llama Juan y hablará de las páginas electrónicas. Juan va a hablar de las páginas electrónicas. ¿Qué le va a servir a Juan? ¿El libro de la granja? ¿El libro de historias de México? ¿O la computadora? La computadora. La computadora. Muy bien. Unan a Juan con la computadora. Porque Juan va a utilizar su computadora porque va a buscar páginas electrónicas, o sea, páginas de internet. La siguiente es Sofía. Sofía expondrá sobre la independencia de México. ¿Qué fuente de información le sirve a Sofía? ¿El libro de la granja? ¡Historia de México! Historia de México, ¿verdad? Porque ella va a hablar sobre la independencia de México. Y el último niño, que es Raúl, investigará acerca de los animales ovíparos. Entonces, ¿qué libro le sirve? La granja. El libro de la granja. La granja. Muy bien. Ahí está. Así nos tuvo que haber quedado. ¿Cuáles son los víparos? Los animales que nacen en los huevitos. Ahora, la siguiente. Número dos. Colorea las oraciones que contengan información de una exposición sobre el universo. Ahí hay seis oraciones. Nosotros vamos solo a colorear las que nos sirvan para la exposición del universo. A ver, esta va para... A ver, se la voy a preguntar. A, 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 a... A ver, a ver, ¿a quién le pregunto? A ver, Jimena. Jimena, la primera oración dice así. La Vía Láctea es el nombre de nuestra galaxia. ¿Esa oración me sirve para investigar... para investigar sobre el universo? ¿Sí? Sí. Lo vamos a colorear. Ustedes pueden utilizar cualquier color, ¿eh? Mis, pero si no tenemos colores, podremos utilizar nada más el lápiz. Si quieren, sí. Mis, pero cuídoselo con este. Ok. Emiliana, la siguiente oración. Dice así. Los gatos son mamíferos. ¿Esa oración me sirve para hablar sobre el universo? No. No, ¿verdad? Vamos a hablar de gatos. A ver, Julio. Julio, la siguiente oración que dice así. El chimpas... El chimpancé es vivíparo. ¿Me sirve para hablar sobre el universo? Mamis. Ok, otra vez, Julio. ¿Estamos escogiendo acciones que me sirvan para exponer sobre el tema del universo? Esta oración, Julio, el chimpancé es vivíparo. ¿Me sirve para hablar sobre el universo? No. No, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de los animales y nosotros queremos hablar del universo. Muy bien. A ver. Carlos Daniel. Carlos Daniel. La oración, ¿qué dice? Ocho planetas giran alrededor del sol. ¿Me sirve para hablar del universo? Sí. Sí, ¿verdad? Lo vamos a colorear también este... este renglón. ¿Y podemos hacerlo de todos los colores? Sí, yo lo estoy haciendo de colores. Demian. La siguiente oración dice así, Demian. El sol es una estrella enana amarilla. ¿Me sirve para hablar del universo? Sí. Sí, ¿verdad? Lo coloreo también. La estrella es una estrella amarilla. Luis. Luis, la última oración. La última oración. Dice, los reptiles... Los reptiles con animales o bíparos. ¿Me sirve para hablar del universo? No. No. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solo esas tres oraciones subrayamos. Que son... Esas tres oraciones son las únicas que me sirven para hablar del universo. Muy bien. Vamos a hacer la página 139. Sí. No. Le van a poner fecha corta. A la página 139 también póngale fecha corta. Hoy estamos a... Luis, voy a ver a mi hermana porque creo que ya despertó. Ok. Ya es a mi mamá y ya despertó. Del 2020. Ok. Cuando nosotros estábamos hablando sobre las exposiciones, dijimos que las... Que las exposiciones teníamos que buscar información antes de exponer. Pero que esa información la teníamos que organizar, la teníamos que ordenar. De primero, después y finalmente. De lo que íbamos a hablar primero, lo que íbamos a hablar después y lo que íbamos a hablar al final. Porque teníamos que llevar un orden al momento de exponer. Ok. Miren lo que vamos a hacer. En la página 139 dice... Completa con las palabras más tarde, después, primero y finalmente. Que están aquí. Arribita están las palabras. Más tarde, después, primero y finalmente. Esas cuatro palabras las vamos a escribir en estos cuatro renglones que están aquí. A ver. ¿Qué palabra va al principio de la oración? Más tarde, después, primero o finalmente. ¿Cuál irá primero? Primero. Primero. Muy bien. Va la palabra primero, porque es lo que vamos a hablar al principio. Primero la rana puso huevos. Ok. Aquí vamos a poner la palabra primero. A ustedes háganlo chiquitas, a mí no me va a caber. Primero. Primero. A ver. Ahí está. Primero la rana puso huevos. ¿Qué va? ¿Qué siguiente palabra va? Más tarde, después o finalmente. A ver. Primero la rana... Después. ¿Cuál? Después. 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 Primero la rana puso huevos. Primero la rana puso huevos. Salieron los renacuajos de los huevos. ¿Qué palabra sigue? ¿Finalmente o más tarde? Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Ahí va. Más tarde cambiaron su forma y se les desarrollaron aletas. ¿Y cuál palabra sigue? Finalmente. 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 ¿Cómo dices? Lo final. Finalmente las aletas se convirtieron en patas. Se volvieron ranas y salieron a la tierra. Oye, estos renacuajos. Uno a cuatro para una hormona de la tierra. Primero la rana puso huevos. Estos renacuajillos. Después salieron los huevos. Así entonces quedó el texto. Primero la rana puso huevos. Después salieron los huevos. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Cambiaron su forma y se les desarrollaron aletas. Finalmente. Finalmente las aletas se convirtieron en patas. Se volvieron ranas. Se volvieron ranas. Y salieron a la tierra. Y salieron a la tierra. Y salieron a tierra. Ok. Así nos quedó ese texto. Mande. Bonito. Te divocaste esa palabra después. ¡Ay! Mira. Nadie me había dicho, ¿eh? Después. Miren, puse después. Y nadie me había... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se borró todo! Déjenlo volver a escribir. Sí. Ay, no, se borra todo. Entonces va. Primero. Gracias, Axel. Miren, nadie me dijo. Quiere decir que no lo están leyendo bien, ¿verdad? Primero. Primero. Es que yo no estaba mirando a la pantalla. Yo estaba mirando aquí. ¡Ay! Miren, es que tú pones las letras en luz. A mí no me salió mal porque yo no miré la pantalla. Yo no miré la pantalla. Más tarde. Vamos a confundirlo. Vamos a ver. Te voy. ¡Mis! 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 Finalmente. ¡Sigue otra clase de español! No, ya no me la última. No, ya no me la última. ¡Mis! 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 Ya faltan tres días para el cumpleaños de mi primo. Ya faltan tres días para que cumpla la... ¿Qué es el cumpleaños de tu primo? ¡Ay, qué rápido! Tres días y va a cumplir tres años. Faltan tres días para que cumpla tres años. ¡Odemo ya, Ryan! Es tu primo el que está ahí contigo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Podemos rayar? No, todavía no terminamos. Cuando terminemos... Vámonos a la actividad cuatro. Nos faltan... ¡Ay, ay, 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 ay! Rayar dieciocho minutos. Rayar dieciocho minutos. A ver, pongan atención. Uno a cuatro. A ver, dice la actividad cuatro. Para ordenar la... Anota los números del uno al cuatro para ordenar la información de la exposición sobre la alimentación de los animales. Ok, nos va a tocar exponer y nos dieron cuatro papelitos. Ahí están los cuatro. Es el A, el B, el C y el D. Pero nosotros los tenemos que acomodar. Sí, pero eso era daño. Sí. Nosotros tenemos que acomodar toda esa información porque recuerden que al exponer nuestra información tiene que estar organizada. A ver, el inciso A dice así. Los animales carnívoros se alimentan de carne como el león, el zorro y el perro. Ese es el inciso A. El inciso B dice así. ¿El perro no es carnívoro? De acuerdo con su alimentación, los animales se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. La C. No, mis... No, si son carnívoros, mis... Si son carnívoros... Oigan, a ver, a ver. Voy a leer todos los incisos y al final los vamos a acomodar. Voy en el inciso C. Porque los animales herbívoros comen de todo, como el oso, el cerdo y el chimpancé. Y la letra D. Los animales herbívoros se alimentan de hierba y plantas. Entre ellos es el caballo, la vaca y la jirafa. ¿Con cuál información vamos a empezar? ¿Con la A, con la B, o con la C o con la D? ¿Con cuál vamos a empezar? Con la D. ¿Con la D? Recuerden que tenemos que empezar... Recuerden que primero vamos a empezar diciendo de qué va a tratar. A ver. ¿Cuál es la B? La B, la B, la B, la B, la B. La B. Muy bien. Vamos a empezar con la letra B, porque la letra B me dice de qué trata. Aquí a la letra B le vamos a poner el número. Uno. Los animales... Uno. ¡Ay, me equivoqué! ¡Guau! ¡Hay que ponerle! ¡No le han puesto ninguna! Nada. Le digo que esté malísimo. A la letra B le vamos a poner el número uno, porque la letra B nos dice de qué va a tratar. Dice, de acuerdo con su alimentación, los animales se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Ok. Aquí en la letra B me dice de qué vamos a hablar. Me dice que vamos a hablar de los animales herbívoros, omnívoros, digo carnívoros y omnívoros. A ver, ¿cuál de los incisos, el A, el C o el D, me habla de los animales herbívoros? ¿Qué es el primero? ¿Cuál inciso me habla de los animales herbívoros? A ver, ¿cuál inciso, el A, el C o el D? A ver, léanlos. A ver, chicos. ¿Cuál inciso me habla de los animales herbívoros? La D. La D. Muy bien. La letra D me habla de los animales herbívoros. La D, la D, la D, la D. La D. Ok. Ok. ¿Cuál letra me habla de los animales carnívoros? La A o la C. ¿Cuál me habla de los animales carnívoros? La A. La A. Muy bien. La letra A me habla de los animales carnívoros. Que es el siguiente subtema. Y el tercer subtema, los animales omnívoros. ¿Cuál es la letra C? ¿Qué es la letra C? Sí. Ahí está. Así nos vamos a ver qué dado. Fíjense que lo tengan así. Eso es una pregunta. Mande. ¿Qué vamos a poner en las rayas de abajo? Ah, ahorita vamos para allá. Yo terminé de poner los números. Muy bien, Valentina Vendaño. ¿Cómo vas a meter? ¿Ya terminaron? Ok. Vamos al número 5. la actividad 5 y la última la actividad 5 y la última dice así ordena las ideas del texto como si las expusieras al grupo y escríbelas ok, ahí está información braille ¿alguien ha escuchado el sistema braille? ¿alguien sabe de qué trata? ¿qué será eso? a ver ¿alguien sabe ¿manden? no ok, el sistema braille se utiliza para las personas que no pueden ver, que no tienen el sentido de la vista pero que al momento de leer el sistema braille es que al momento de estar tocando un libro pueden ir leyendo ellos, pueden ir identificando las letras a ver si puedo oigan, a ver ya terminaron todo esto para quitar la pantalla ¿ya te lo puedo decir? sí 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 ¿ya lo puedo decir? todos sí, sí, sí 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 ¿Quién encontró? Apaguen su micrófono porque no les entiendo. Apaguen el micrófono. Yo te quiero ir a... Apaguen el micrófono porque no les entiendo. Ok, a ver. En la página que estábamos haciendo ahorita, vamos a acomodar la información como lo hicimos al principio. Pero ahora vamos a hablar del sistema Braille. Mire, les voy a mostrar una imagen. ¿Ven, eh? Dejen. Miren. Apaguen pantalla. Digo, apaguen pantalla. Apaguen micrófono. Ok, miran, miran esta imagen donde esta persona está tocando unos puntitos. ¿Lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Mis, te quiero contar algo de eso. Es algo sobre eso. Sí. Es que mi tía tiene uno de esos, o sea, que tú la aplastas y tiene que bajar el... O sea, tú la aplastas a la bolita de metal y baja. Ah, no, no, no. A ver, esto solo se toca. Esto solo se toca. Esto es para las personas... Esto es para las personas que no tienen el sentido de la vista, que no pueden ver. Entonces, como estas personas no pueden ver las letras, el sistema Braille hace que al momento de que ellos estén tocando, como miraron los puntitos, ellos puedan identificar las letras. Las letras, hay libros, hay libros, hay libros que ellos... ¿Te trabaste? ¿A todos se les trabó? ¡No! ¡No! ¡Se trabó! ¡Se fue! ¡No, mamá! ¡Se trabó! ¡No, se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó el Minecraft! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Apaguen su micrófono! ¡No se trabó! ¡No se trabó! ¡No se trabó! ¡No se trabó! A ver, apaguen su micrófono, ¿no? ¡Prendan el micrófono! ¡Porque se prende o no se va a trabar! ¡No me escuchan! ¡No se escucha! ¡No! ¡Sí! ¡A ver, apaguen su micrófono! ¡No lo escuchan! ¡Yo no te escucho! ¡Sí! ¡Ahí está! Vamos por el chat, miss! No, no, a ver Ahí está, no prendo el micrófono Entonces, el sistema Braille Es eso, lo utilizan las personas Que no tienen el sentido de la vista Ellos pueden leer libros Con sus manos van tocando Esos puntitos que vieron van tocando Y así pueden leer un libro Que aunque no lo puedan ver Pueden ir sintiendo Y pueden ir leyendo el libro de esa forma Ok, a ver Ahora sí nos regresamos a la página Ciento treinta y nueve De libro Para poder organizar La información Me dice cómo las personas Tocan, o sea, con un libro O sea, tocan cómo es La letra, o sea, aunque no la pueden ver O sea, la tocan A ver cómo es Y así ya notan si es sumado Ajá, ellos van tocando Los puntos Mis esperas Te faltó algo ¿Qué faltó? Te faltó el libro de ayer Ah, si no alcanzamos Ahorita lo hacemos mañana O sea, pero tenemos en la semana Para hacerlo No vamos a alcanzar Ok Vamos a organizar la información Estos cinco puntitos azules Que están ahí Los vamos a acomodar abajo También están mal acomodados Mis, no te escucho ¿No me escuchan? ¿Qué? Suben el volumen Yo sí te escucho Yo sí te escucho Ok Ya paro el micrófono Dice así El sistema braille Voy a leer los puntitos Puntito uno Dice Por ese motivo Los ciegos utilizan las manos Para leer El puntito dos dice Se escribe de derecha a izquierda Para que al voltear la hoja Quede en relieve Puntito tres El braille es una Una grafia Que consta de seis puntos Que según la forma en que se coloquen Forma la letra El siguiente puntito Para escribir en braille Se necesita un punzón Y una regleta Y el último puntito Las personas ciegas Necesitan el sistema braille Para leer Son Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cuál creen que va primero? De estos cinco puntitos ¿Cuál creen que va primero? A ver ¿Con cuál creen que podemos empezar? Uno El uno Uno El uno Nivel uno Fárense que están mal acomodados Nosotros los tenemos que acomodar Esos cinco puntos están mal acomodados Nosotros los vamos a acomodar ¿Cuál de esos va primero? El uno El dos El uno El último El cinco El cinco Al principio Muy bien Recuerden que al principio vamos a hablar de lo que se trata Entonces vamos a escribir Vamos a empezar con el punto cinco ¿Mirco y el baño? Sí Dice Las personas ciegas Empieza con mayúscula Las personas ciegas necesitan el sistema braille para leer Ahí vamos empezando Ahí está Las personas ciegas necesitan el sistema braille para leer ¿Cuál será el siguiente? Acuérdense que al principio vamos a hablar de lo que se trata Ya estamos hablando que las personas ciegas necesitan el sistema braille para leer ¿Qué más? ¿Qué continuación? ¿Qué les sigue? ¿Qué? Repitan Uno ¿Qué? 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 Eso ni de seguro me cabe ¿Qué? No, Miss No pongas un millón de letras Me Me Minecraft No, Minecraft Ay, no vamos a alcanzar a terminarlo Ya sé, Miss A ver Pues Miss, ¿por qué pones un millón de letras? No vamos a alcanzar Ok, ya sé lo que pueden hacer Ok, bien Mejor vamos a hacer esto Porque no van a alcanzar Entonces, miren Entonces, miren Los vamos a acomodar ¿Cómo van? Ok Los pueden ir escribiendo Mis, tengo algo que decir Mis, tengo algo que decir Mis, tengo algo que decir Ok Ok El número uno El puntito para que sepan El puntito para que sepan ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Ahí está Así van El uno El dos El tres El cuatro Y el cinco Porque no nos van a caber abajo Y ya se va a terminar Pongan Pongan Para que sepan ¿Cuáles son las ¿Cuáles son las oraciones? Mis, pero No No Pongan Pongan El número Para que sepan Un poco más ordenadas Las oraciones Los de arriba No ¿Cómo se escribió? Dice este El que está abajo Del cuatro ¿Cuál es? No 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 No